Mira, me voy a quitar. ¿Sabes quién es este jugador? Número 19, no sé si lo aprecias, de la selección española, campeona de Europa en el 2008. Marcos Sena. Has reconocido el color de piel, ¿verdad? ¿Y por qué? Hace aproximadamente 16 años Marcos Sena era un jugador más de la selección y no había discurso político alrededor del color de su piel, mientras que a día de hoy Lamine Jamal y Nico Williams están siendo utilizados por su color de piel para lanzar una serie de mensajes políticos que atienden a un relato muy concreto y que tal vez te hagan recordar algo que sucedió con Jenny Hermoso respecto del feminismo y el machismo. Sí, curioso, ¿verdad? A distancia de 16 años inicia a ser noticia algo que, sin embargo, teníamos totalmente normalizado. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar este fenómeno de racismo al revés, es decir, el uso de la raza del color de piel por parte de algunos que supuestamente dicen defender la integración para precisamente hacer palanca en ello y crear discursos políticos. Dime tú si esto no es racismo. Venga, vamos a analizarlo todo, al igual que en este vídeo verás todas las reacciones de los distintos políticos de nuestro panorama político nacional en España para valorar realmente quiénes son los racistas, quiénes son aquellos que señalan el color de la piel para sacar ventaja de sus discursos. No te lo vas a creer para mear y no echar gota. Venga, vamos con el vídeo. Así es, curioso este paralelismo, ¿verdad? Marco Sena, 2008, campeón de Europa con la Selección. Anteriormente no fue, creo, el primer jugador negro a jugar con la Selección, sino que Donato creo que fue el primero y era un jugador más, ¿no? Cuando, sin embargo, ahora con Lamin Jamal y con Nico Williams se está iniciando un discurso que a mí recuerda mucho ese discurso sectario, ese discurso identitario que se inició a utilizar con Jenny Hermoso aprovechando el caso de Jenny Hermoso para sacar renta política, ¿verdad? Fíjate, aquí tienes la imagen de Marco Sena, el número 19 de la Selección. Yo tengo un magnífico recuerdo, una persona súper simpática, súper elegante. Lo tienes aquí, un jugador. Yo lo tengo del Subuteo, ¿eh? Pero también tengo todos los jugadores de esa magnífica generación. Mira, el número... ¿Quién era el número 6 de esa Selección? ¿Eh? Iniesta. Tengo también a... Mira, este lo reconoces por el número y por el pelo. Tiburón Puyol, ¿eh? Tiburón Puyol, el número 5. No sé si se puede apreciar. Y tenemos también al goleador de esa final contra Alemania, el Niño Torres, ¿eh? Qué selección, qué selección y ojalá volvamos a ver una final con un resultado parecido el domingo, recordando a Sena y recordando a la otra final. A la otra final del 2012 fue contra Italia. Ahí sufrí mucho porque mi Italia fue ganada por España. Italia que tenía también su primer jugador negro de gran calado, Mario Balotelli, que nunca fue noticia por el color de piel en Italia. Y curiosamente, ¿no? Fue un jugador más, ¿no? ¿Qué está ocurriendo 16 años después para que hayamos involucionado y tengamos que iniciar a señalar el color de piel de un jugador para diferenciarlo del resto de manera identitaria? Y básicamente se está haciendo para calar un discurso, un discurso identitario que viene bien a algunos políticos, a algunos partidos políticos. Pero ¿cuáles son esos partidos políticos? ¿Quiénes son esos políticos que yo considero racistas? Porque, bueno, con respecto al racismo puede existir una forma de racismo que es la xenofobia, es decir, el odio o el miedo a alguien que tiene un color de piel diferente, el rechazo, por así decirlo, a alguien que tiene un color de piel diferente, por el mero hecho de la raza. Pero también hay otra forma de racismo, que es el aprovechamiento del que tiene un color de piel diferente para hacer palanca, precisamente, en esa causa y avanzar en un discurso identitario con el fin de extraer una ventaja. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Y es por eso que lanzo el cuestionamiento de hasta qué punto algunos políticos y algunos periodistas tratando estos casos como si fueran casos de falacia de consenso, de amplio consenso, es decir, tratar de hacer proselitismo de unas ciertas causas que supuestamente son buenas, como la integración o la aceptación de los inmigrantes, etcétera, etcétera, pero básicamente están utilizando el color de piel de unas personas. Por tanto, están señalando la diversidad de esas personas para extraer una ventaja. Y vamos a analizar ahora, para valorar quiénes son esos políticos que están avanzando en ese relato, un relato vomitivo, repugnante, repito, porque creo que es un aprovechamiento de la condición de una persona, que además es una condición que no se puede cambiar, inalterable, con el fin de estigmatizarles, con el fin de crear un estigma que es un falso estigma, puesto que estaba superado en 2008, estaba superado. Lo que pasa es que lo reviven creando un relato, haciendo creer que existe un supuesto racismo contra ellos o contra la etnia a la que pertenecen esas personas. Vamos a repasar por eso las distintas reacciones que han tenido algunos políticos con respecto a los resultados de la selección y, sobre todo, los resultados de algunos jugadores que tienen un color de piel diferente. Vamos a analizar. Iniciamos por el presidente del gobierno. No puede ser de otra manera. El presidente del gobierno, la última, digamos, entrada, el último post que ha tenido en X, ha sido un post bastante elegante, digamos, que es el que más se ha mantenido al margen de todo esto, y dice, a la final tenéis detrás a un país entero, vamos, España. Un discurso de orgullo nacional, un discurso muy correcto por parte del presidente del gobierno. Ojo, cuando hay que decirlo, hay que decirlo. No hace hincapié en ninguna diferenciación, en ningún sectarismo. También he tratado de mirar hacia atrás y no he encontrado mucha cosa. Un partido para la historia, el 5 de julio, retuiteando la selección. Pues, básicamente, luego cuestiones de Estado, ¿no? Imparable la selección de Sputman. España entera ha vibrado con vosotros, a cuartos. Pedro Sánchez no ha entrado en ninguna cuestión sectaria, identitaria, con respecto al color de piel de algunos jugadores, ¿no? De hecho, también la foto que ha reposteado son fotos donde salen jugadores diferentes. Entiende la selección como un conjunto. Bien, vamos a ver, sin embargo, Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, que es lo que ha hecho. Ha retuiteado muchas cosas, ¿no? Ha retuiteado esto, Fotaza, ¿no? Lamín, ¿no? Con todo el resto de jugadores, tal. Un paso, a un paso de la gloria, selección de fútbol, vamos a hacer lo posible. También muy comedida, estuvo presente en la semifinal. Enhorabuena a Lamín Jamal por el gol, golazo, el mejor gol de toda la competición. Y, además, el goleador más joven de la historia enmarcar en una Eurocopa, ¿vale? Bueno, perfecto, pues, fabuloso, ¿vale? También compagina con el tema de Carlos Alcaraz. Y, bueno, muy, digamos, en su sitio también. Con sus declaraciones, ¿bien? Vamos a pasar a Irene Montero, que, sin embargo, fíjate lo que dice. Fíjate cómo Irene Montero se encarga de fabricar una realidad. Una realidad que, sin embargo, con Marco Sena no existía, ¿no? Primero, creando una separación. La selección especifica masculina. Yo creo que la selección de fútbol debería llamarse siempre selección de fútbol. La masculina o la femenina. Y no diferenciar de manera identitaria, primero. Segundo, dos goles de persona racializada. ¿Pero qué coño es esto de la palabra racializada? Vamos a ver. ¿Qué es una persona racializada si no el producto, precisamente, del racismo? Porque por racializado se entiende, y ahora vamos a verlo. Voy a abrir aquí una ventana. Fíjate, el verbo racializar proviene del anglicismo to racialize, que, según la cuenta de Twitter de la RAE, se usa con significado como dar una interpretación racial a algo, o clasificar o identificar algo o alguien en función de su pertenencia a un grupo étnico. Es decir, en el momento en el que Irene Montero dice persona racializada, lo que está diciendo es que esa persona está siendo instrumento de un discurso que les clasifica en base a la pertenencia a un grupo étnico. Y habría que cuestionarse hasta qué punto no es racista racializar a alguien. Es decir, utilizar esta terminología o hacer hincapié en decir que esta es una persona racializada es, básicamente, decir que esa persona se está clasificando en base a una etnia concreta y, por tanto, se está apartando de la sociedad. Dime tú si esto no es un discurso identitario que sienta, precisamente, la diferenciación racial de una persona respecto a otra o de un colectivo respecto a otro. Dime tú si sentar este tipo de separación, en el fondo, no es un discurso racista. Necesariamente tiene que ser un discurso de odio, pero sí el acto de racializar o identificar a una persona por su raza es una forma. Yo considero que sí que es una forma de racismo. Y cuando Irene Montero dice esto, persona racializada, que han sido discriminada, está dando por hecho toda una serie de cosas. Está creando un falso, está basado en la falacia de la falsa premista. Está generando una premisa falsa a través de la fabricación de una realidad con el fin de llevarlo todo al discurso de la inmigración. Y tú me dirás, ¿qué coño tiene que ver que tengamos dos jugadores de la selección así? Pues podríamos tener otros dos jugadores que sufrieron bullying y lo hemos tenido en la selección. ¿Y qué problema hay? Siguen siendo jugadores de la selección, siguen siendo un miembro más. ¿Por qué hay que identificarlos por el color de piel? Vamos a seguir escuchando a Irene Montero. Con la delincuencia que les criminaliza, políticas públicas que levantan muros y fronteras en lugar de garantizar la acogida y que ningún ser humano es ilegal. Políticas públicas que compran esa idea, como el pacto de migración y asilo de la Unión Europea, de que la inmigración es una amenaza. Y bueno, pues en realidad ayer quedó muy claro a ojos de todo el mundo que España es Nico Williams. Sus padres saltaron la valla de Melilla, fueron detenidos. Sufrieron riesgo de ser deportados. España es la Minyamal, que celebra el gol haciendo el número 304, que es el código postal de su barrio, un barrio obrero en Mataró, que la extrema derecha llama a estercolero multicultural. Viene de una familia antifascista. Su padre ha sido multado por enfrentarse al fascismo de Vox. Y bueno, creo que es muy importante que en días como hoy recordemos que cuando nos dicen que no cabemos todos en España, que la inmigración es un problema, que genera delincuencia. Claro, aquí. Es decir, España es estos dos jugadores. Es decir, a ti nunca te ha interesado la selección masculina de fútbol, Irene Montero. Creo que nunca posteó Irene Montero nada de la masculina de fútbol. Pero ahora, claro, como pasó con Jenny Hermoso, le ve la oportunidad de instrumentalizar a dos chavales por su color de piel para lanzar sus discursos. No, España no es Lamine ni es Nico Williams. España es un equipo de 22 convocados, 25 convocados, y que funcionan como un bloque, como siempre ha sucedido, y como sucedió también cuando Marco Sena. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es que ahora se ha creado un interés político para lanzar una serie de relatos. Y sobre todo, para ir separando, generando esa separación. ¿Quién realiza esa separación dentro de la selección española? Irene Montero. ¿Y en base a qué? En base a la condición innegable del color de piel de estos jugadores. ¿Es racismo esto? No sé, te dejo a ti la reflexión, ¿no? Pues hay que recordarles a Nico Williams, a la Minyamal, hay que decirles que ningún ser humano es ilegal, que lo que necesitamos en España son políticas antirracistas, mucha educación, muchos servicios públicos, y también derogar la ley de extranjería, porque ningún ser humano es ilegal. Y lo que necesitamos en nuestras fronteras es acogida, es mantas, es comida caliente, y es garantía. No sigo adelante, fíjate, 2 minutos y 16 de discurso, para hablar prácticamente unos 40 segundos, 30 segundos aproximadamente, sobre estos dos chavales, sobre estos dos jugadores, sobre la selección, y el resto, puro discurso político. Fíjate cómo utiliza una migaja del tiempo para una cosa y el resto para vender su moto, para vender su libro, para vender su relato, ¿no? Hasta qué punto no está instrumentalizando a estos dos jugadores que culpa tienen de entrar en discursos políticos, ¿no? Y me temo que con ellos puede reproducirse aquello que se reprodujo el año pasado con Ginny Hermoso, que se conviertan, utilizado por los políticos, en los juguetes rotos de la política porque le interesan al discurso de algunos, ¿no? Es tremendo. Tremendo que esto esté ocurriendo y creo que es señal de una falta de empatía por estos dos jugadores que no piden ser considerados por su color de piel y luego lo del código postal. Muchos jugadores reclaman siempre, siempre, reclaman o han reclamado en muchas ocasiones el barrio de donde provienen. El primero de todos es mi vecino de aquí, Carlos Alcaraz, ¿vale? Carlos Alcaraz que siempre ha reclamado el protagonismo del barrio de El Palmar, que es una pedanía de Murcia, de donde él es originario. Lo mismo, una pedanía muy humilde, una pedanía de toda la vida, un barrio obrero, un barrio que tiene problemas también de convivencia entre personas con distintas etnias. Y yo no he visto utilizar a Carlos Alcaraz y el barrio de El Palmar para lanzar discursos políticos a la escala de lo que está haciendo Irene Montero utilizando a Nico Williams y a Lamine. Es curioso, ¿no? Vamos a seguir viendo Irene Montero, que aquí dice Lamine Jamal, orgullo antifascista, orgullo antirracista. Retuiteando a Fonsi Loaiza. El padre de Lamine Jamal atacó una carpa de los ultraderechistas de Vox a huevazos al grito racistas. Fue multado con 600 euros. Declaró, en el juicio tenía motivos, soy un ser humano. Hoy su hijo se convierte en el futbolista más joven de la historia en marcar en una Eurocopa. Bien. ¿Y? Digo, ¿y? ¿Esto le hace más español o le hace más patriota? No, lo único le acerca a tu discurso y te interesa publicarlo, básicamente. Seguimos. Yolanda Díaz, orgullo de Lamine, que celebra su gol con 304, el código postal de su barrio Rocafonda en Mataró y que la ultraderecha ha tildado de este hercolero multicultural. Otra vez, uso político de la condición de Lamine por parte de una política y de izquierda, ¿vale? Repito, yo no he visto esto referido a Carlos Alcaraz cuando reclama el protagonismo del Palmar, ¿no? Él siempre dice que es murciano y del Palmar, ¿no? Hasta lo ha firmado en alguna cámara después de haber ganado algún gran slam, ¿no? Fonsi lo haiza. Los padres de Nico Williams cruzaron el desierto del Sáhara, asaltaron la valla de Melilla, la Guardia Civil los detuvo y temieron ser deportados. El padre de Lamine, Jamal, fue condenado por atacar una carpa de box. Este baile es para todos los ultraderechistas que los insultan. Dime tú si no es utilizar a estos dos jugadores y la condición de estos dos jugadores para lanzar, diciendo, interpretando, una interpretación salvaje de que este baile es para la ultraderechista. ¿Tú crees que realmente ellos están bailando contra el ultraderechista después del gol o después de la victoria? Están realmente pensando en eso, ¿no? No, es un discurso que tú estás instrumentalizando basándote en su raza. Eres tú que estás usando su raza para señalarlos como diferente, ¿no? Rafael Simancas. Reconozcamos que a Fejó le persigue la mala suerte merecida. El mismo día que su partido rechaza ayudar a los menores inmigrantes vulnerables y sus socios de box reclaman cañoreras contra lo cayuco, un menor de familia inmigrante se convierte en un héroe de España. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Al igual que puede pasar que un español, un niño español, nacido en un barrio de Sevilla, entre la criminalidad se convierta en un jugador de la selección y una gran figura del fútbol, cosa que ha pasado, en pasado, al igual que su hermano u otro vecino se convierta en un narcotraficante o en un criminal, que también ha pasado. Me refiero, se pueden dar distintas situaciones y por un jugador que llega a obtener esa visibilidad, ¿por qué se tiene que hacer palanca en su condición social, en su color de piel para lanzar un discurso político? Es tremendamente repugnante y es una falta de respeto y es una falta de empatía respecto al jugador en sí que está siendo valorado por sus logros, no por su color de piel. Se está usando su color de piel para precisamente lanzar un discurso político. Y yo lanzo aquí la reflexión de hasta qué punto esta también puede ser considerada una forma de racismo. Lanzo esa reflexión. Seguimos. Iñak B. López, periodista. No tengáis miedo ni resquemor. Una España así solo puede ser mejor y más divertida. La de racistas que están curando este par, el fútbol casi es lo de menos. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué se tiene que fabricar un falso discurso de racismo que nadie ha hablado, nadie les ha criticado, nadie les ha puesto en duda por el color de su piel? O si lo ha hecho, lo habrá hecho bajo su propia responsabilidad. ¿Pero por qué? Por parte de la izquierda hay que crear una realidad. Hay que fabricarla. Una realidad que en 2008 con Marco Sena no estaba. Básicamente, ¿por qué interesa? Porque ahora es el momento de lanzar ese discurso. Al igual que hace un año era el momento de lanzar el discurso identitario del feminismo en el fútbol. Ignacio Escolar. Otro post repugnante. ¿Cómo dejar tirados a todos los Yamal que no juegan al fútbol? Es que resulta que en esos cayuco, no solo, no todos son Yamal. ¿Por qué tienes que asociar cosas que no tienen nada que ver? Repito, y hay gente de barrio muy humilde, españoles, que han llegado también a la selección y no se les ha criminalizado o no se les ha utilizado para lanzar ciertos discursos políticos. Es altamente demagógico. Es una forma de manipular el hecho de decir que dentro de ese cayuco va a haber un Yamal. ¿Y cuántas personas explotadas? ¿Y cuántas personas explotadas por parte de personas progresistas? ¿Cuántos acaban en eso que algunos llaman campos de refugiados cuando son, sin embargo, los campos de concentración de este siglo? ¿Cuántos acaban siendo utilizados por la criminalidad o, mejor dicho, cuántos ya lo están siendo simplemente por estar dentro de ese cayuco porque son víctimas de mafias? Una cosa es la ayuda humanitaria y otra cosa es la regulación de la inmigración y otra cosa más es que un jugador o una persona, nacida donde haya nacido, del color que sea, llegue con su esfuerzo, con su talento a jugar en la selección de fútbol. Pero, ¿cuántos niños españoles se pierden por el camino por cada uno que llega a la selección de fútbol y cuántos acaban en la criminalidad también? Es decir, que es un discurso totalmente falso. Aquí tenemos a Ana Pastor. Ana Pastor que, fíjate, todas las fotografías que utiliza para señalar a la selección, curiosamente tienen a Lamín. Lamín, dime tú, si Lamín nos está convirtiendo en la nueva Jenny hermoso, ¿no? Porque ahora interesa, porque ahora interesa lanzar un discurso, Lamín está siendo utilizado como juguete político. Tremendo, ¿eh? Y vamos a ver, aquellos que los de izquierda llaman racistas, ¿realmente lanzan discurso racista sobre estos jugadores? No. Es la izquierda que está fabricando esa realidad. Fíjate, ¿eh? Vox. Esto es Santiago Abascal, ¿vale? Ya hemos pasado a la final. El enfoque que ellos dan, ¿vale? Es un enfoque de España contra Francia. Se enfoca no tanto a la diferencia internas en España entre los de un color o de otro, sino considerando España, los representantes de España, como todo un conjunto, como un bloque, en contra del verdadero rival que es Francia. Fíjate cómo el discurso, sin embargo, de la izquierda es romper la sociedad, romper un bloque, que es un bloque que podía considerarse un único bloque, generar una separación identitaria, ¿eh? Y claramente, mermar el poder de este bloque. Realmente, la noticia es que le hemos ganado a Francia, como conjunto, como selección. No que hay dos jugadores que tienen un color de piel y que para eso hay que lanzar todo un discurso. Porque un agravio comparativo con respecto a los otros que también están haciendo un esfuerzo, también han tenido sus dificultades. No ha pasado nunca que ha habido jugadores que han llegado a la selección superando dificultades y creciendo, haciendo frente a situaciones muy difíciles, coqueteando constantemente con la criminalidad o con la criminalidad al lado, coqueteando con ellas, con ellos. Y finalmente, superando esa tentación o esas dificultades. Claro que los hay. ¿Por qué ahora interesa con Lamine y con Nico Williams? Pepa Millán, ya hemos pasado lo mismo, el mismo enfoque. España, como un conjunto, contra Francia. No hay diferencia. Nos da igual el color de piel, ¿no? ¿A quién no les da igual el color de piel de los jugadores de España? Curiosamente, son aquellos que dicen defender la integridad cultural. Curioso. Alberto Núñez fijó, en su tibiez, como siempre, a la final. La selección de fútbol da una nueva elección de fútbol y de fuerza. Hasta la determinación de nuestros jugadores domina esta Euro 2024. España vuelve a hacer historia. Casi irrelevante. Ni siquiera una foto. Y Cayetan Álvarez de Toledo. Lamine y Amal, entiendo, por el gol. Y viva España. Fíjate qué post más elegante. Sí, que señala Lamine y Amal, pero le señala por el color de piel. No. Le señala, entiendo yo, por haber marcado la diferencia en esta semifinal. ¿No? En fin, aquí llegamos, ¿no? Al final de esta reflexión, donde mi objetivo era enseñarte cómo existe una forma de racismo, que es ese racismo que no se centra necesariamente en lanzar un discurso de odio o un rechazo hacia las personas de diferente color de piel o diferente etnia o raza, sino que es un racismo que les utiliza precisamente por esa condición para beneficiarse de un discurso, de un relato, etcétera, etcétera. Es curioso, es curioso que esto pase ahora y que antes no pasara, ¿verdad? En fin, y quiero lanzarte una última reflexión. ¿Temes que Lamine y Amal pueda convertirse en la nueva Jenny Hermoso que fue utilizada para lanzar el discurso identitario del feminismo en el fútbol para ahora Lamine ser utilizado para lanzar un discurso identitario de racismo en el fútbol? ¿Crees que puede ser el caballo de Troya utilizado por los políticos para ello? ¿Crees que se va a prestar a eso? ¿Se inventarán algún tipo de delito de odio e invitarán a Lamine a denunciarlo para ir en contra, quién sabe, de algún partido político, de algún político? ¿Crees que puede pasar? ¿Crees que puede pasar esa misma instrumentalización como pasó con Jenny Hermoso? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a like, si crees que dale al me gusta, si compártelo, si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.